Hola, hola mi gente linda, un besito muy muy grande para todos. Estoy en el Festival de las Flores en Algonzito, Puerto Rico. Estoy en mi tierra, me vienen unas chiquitas para acá. Y este festival es súper famoso, se hace una vez al año. Y mi familia, mi mamá, venía muchísimo con mi tía Iris a este festival. Yo hace muchos años no venía. Y bueno, el día de hoy me encuentro en un chincharreo con mis amigas. Y el chincharreo es irme de puestito en puestito de comida por toda la isla rumbo a diferentes lugares. En esta ocasión decidimos venir a Algonzito y hemos parado en los diferentes puestos de comida que también se debe. Y quisimos parar aquí en Algonzito para conocer un poquito más del festival, ya siendo más grandes nosotras más adultas y siguiendo esa tradición que hacían antes nuestros papás. A mi mamá le encantaban las flores y mi papá tenía una mano buenísima para la siembra. Yo no la tengo. En este tiempo que hubo la pandemia, yo traté de hacer un huerto en mi casa. Y ese huerto, la verdad es que no se me dio nada bien. Creo que en algunos de los videos anteriores que ustedes pueden buscar en mi historia, pueden ver que el huertito, por más agua que le eché y por más cuidado y cariño que le di, no saqué la mano de papi. Pero, viendo aquí cómo poder seguir, porque yo tenía por ejemplo uno de limón. Y ese arbolito a mí no se me dio, pero yo me voy a llevar esta receta que tiene esta señora aquí en este puesto, que dice cómo sembrar y mantener árboles frutales en un tiesto. Por si usted también lo quiere hacer en su casa, si quiere, tiene patio o quiere dejarlo en un tiesto, tiene que tomar en cuenta estas cosas. Las voy a leer porque no me las sé. Uno, tiene que ser un tiesto de 20 a 25 galones, ya sabe, de 20 a 25 galones. Tiene que utilizar tierra para siembra el tiesto y mezclarla con una composta de gallin, de gallinaza, como fertilizante orgánico. Eso me imagino que lo puede encontrar en alguna tienda donde vendan plantas. Abonarlo de cada 7 a 14 días. Tiene que abonarlo con abonos solubles en agua. Tiene que aplicarle abono granulado cada 3 meses. Obviamente también tiene que estar pendiente de cuánta agua se le echa a ese árbol para que se le pueda dar. Ahí hay unas poquitas de claves para que usted tenga un árbol muy bonito que se le pueda dar en su casa y que a lo mejor después que se le haya dado en ese tiesto, usted pueda ver si lo puede trasplantar y esa misma mano santa se le da en la tienda. Aquí están los consejitos, por si acaso usted los quiere agarrar. Les mando besos y me voy a seguir disfrutando con mis amigas. Que lo pasen bien. Una foto de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!